Fuma, 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 la discoteca está en la luna Un arrebato cabrón, con ese booty guayando maón Una prueba pa' ver cómo es que sabe eso Inhalo el humo y ya estoy pensando en tus besos Viste pa'l baño y te quiero de regreso De tu canción ya tú sabes el proceso Cierra los ojos bien y solamente siente el perreo Que ya estas prendas yo te lo creo Tú baja, tú baja y yo te va a quedar Cuando suena el dembow, wow, 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 wow Ella prende otro vlog, wow, 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 wow Con la nota encendida y ya